cómo están me encuentro en querétaro vine a grabar una boda que de hecho les voy a estar enseñando un vídeo del detrás de cámaras de cómo realizamos la producción para esta gran boda de verdad impresionante con un viñedo que fue aquí en la ciudad de querétaro que está precioso de hecho se llama puerta del lobo y está increíble de eso no se trata el vídeo el vídeo se trata de los efectos de estudio y por eso en este vídeo quiero hacer desde el inicio una pregunta para que es bastante interesante cuánto tiempo le dedicas a un vídeo tuyo en la edición para lo que son los efectos de sonido la realidad es que muchos no le dedicamos lo necesario para que de verdad tenga un impacto tu vídeo y con esto es con lo que quiero partir cada vídeo no importa de lo que sea de lo que estés haciendo tienes que meterle los famosos efectos de sonido no es lo mismo tener un vídeo sin ninguno de los efectos y solamente con música y que se ve bonito las imágenes podrás haber grabado en la mejor calidad posible que tú quieras se va a ver muy bien pero no va a tener el mismo impacto checa nada más este ejemplo este vídeo en donde no tiene ningún efecto de sonido de verdad pues está bien está muy bien tomado está bien con las escenas tiene intención tiene una muy buena música pero veamos el mismo vídeo ahora con efectos de sonido te das cuenta como el poder de los efectos de sonido es radicalmente impresionante los efectos de sonido van a envolverte un poco más y eso va a hacer que en cierta forma tú como espectador te intrigues y te adentres en el punto del vídeo que te estés metiendo en cada momentito y lo vivas y lo percibas esa es la intención cuando nosotros hacemos un vídeo o cuando tú quieres ver un vídeo estoy consciente de que últimamente estamos queriendo generar contenido nada más por generar y que de verdad pues caemos en eso no me malentiendas todos caemos en el hecho de no estarle dedicando pues el tiempo necesario a estar creando más vídeos con mayor calidad y sobre todo en esta parte de los efectos de sonido nos da mucha flojera de generar todo el tiempo cada momento cada movimiento cada sonido no necesariamente lo tienes tú que grabar y en ese momento o por ejemplo en este momento en el que yo estoy en exterior grabarlo al mismo tiempo que estoy grabando el vídeo no es necesario de hecho hay plataformas que te pueden ayudar para que tú puedas descargar si hay que pagar una suscripción pero de verdad que es lo que mejor te recomiendo hay plataformas no dudaría que de efectos de sonido que pues en cierta forma sean gratis y que te puedan ayudar si no tienes presupuesto hay que buscar este tipo de plataformas de hecho youtube al final de cuentas también tú puedes encontrar en youtube tanto música como efectos de sonido libres de derechos completamente para que no te bloqueen tus vídeos hemos hablado a lo largo de este canal los que ya saben y me conocen si no me conocen bueno ya saben que yo soy Chuck Ross y en este canal lo que hablamos es completamente de vídeo de cámaras viajes hago todo lo relacionado con productos de audiovisuales tanto de fotografía como de vídeo y por eso yo una de las plataformas que he usado y el que llevo usando muchísimo tiempo desde que yo creo que me inicié en la carrera y de hecho lo vi con Peter McKinnon y si no lo conocen bueno él es un excelente creador de contenido de hecho cuando empecé vi uno de sus vídeos y él promocionó sobre todo de la página y la marca de epidemic sound desde ese momento yo me enamoré y me metí en la plataforma y ahí descargo todo lo que es la música de estos vídeos de todos mis vídeos que ustedes pueden escuchar y la mayoría de los efectos de sonido si no los estoy creando como los estoy descargando de epidemic sound y y y y y y y Gracias por ver el video.